el domingo 2 de febrero se estará disputando el superbow 2020 entre san francisco que buscará su sexto trofeo del super tazón y los cansa city shift que perseguirán el segundo en el hard rock stadium este estadio en el cual son anfitriones habitualmente los dolphins de miami puede albergar unas 75 mil personas y es un escenario multideportivo en las afueras de miami gardens al norte de miami florida los san francisco llegan a la final gracias a su agresiva joven y físicamente potenciada defensa los cansa city shift irán a su tercer superbow en la historia cuentan con la tercera mejor ofensiva de toda la nfl al tener 419 yardas por partido patrick mahomes fue tomado en el puesto número 10 del draft del 2017 es el segundo mariscal de campo que más charlas lanza con un total de 4031 yardas 26 anotaciones y 615 yardas en lo que va de post temporada en cuanto a defensiva no se quedan atrás tiene a uno de los mejores cazadores de quarterbacks de la competición frank clark quien promedia cuatro capturas por encuentro el entretiempo será protagonizado por las cantantes latinas shakira y jennifer lópez quienes adelantaron cómo será el show los organizadores describieron la presentación de las artistas como la más energética colorida y con más gente en el escenario de la historia del superbowl que este año llega a su edición número 54 palabras como agradecida honrada histórico y orgulloso salieron regularmente de la boca de las artistas durante la conferencia de prensa que duró unos 45 minutos el evento en el 2019 fue visto por 100.7 millones de personas en todas las plataformas para el certamen de este año se espera una audiencia similar en la transmisión se utilizarán ocho cámaras de alta resolución y audio de alta definición el precio de los boletos se promedian en 6 mil dólares es decir un ingreso solo en entradas cerca de los 420 millones de dólares para que te interés con raquel infante y y y y y y y y Gracias por ver el video.